Pruebas nucleares, un asunto de seguridad universal que compromete el liderazgo del país más poderoso del mundo. Pero ¿cómo tomar una decisión en momentos de inestabilidad republicana? Y yo voy a elegir respetar a estas personas y lo que quieren. ¿Te llamas una sesión en la lame duck ahora? Y tengo que abstirir. The Westway, en su nueva temporada, esta noche a las 20 horas, solo aquí, en Warner Channel. La convivencia entre hermanos puede crear algunos hábitos, buenos o menos. Al fin y al cabo, hábitos. ¡Sí! ¡Te amo, Kevin! ¡Te amo! Mission Hill, un lugar con muchas historias que contar. Todos los viernes a partir de las 22.30 horas, en el exclusivo Prime Time, The Warner Channel. Cuando una simple mirada logra cautivar lo más profundo de nuestro ser. Cuando una palabra es capaz de estremecer nuestros sentimientos. Cuando el dolor ajeno invade nuestra tranquilidad. Cuando la unión y la fuerza de un pueblo nos da el valor para enfrentar nuestros obstáculos. Cuando el deseo se apodera de la mente. Y no podemos hacer otra cosa que seguir nuestros sentimientos. Entonces, en ese momento, te encuentras seducido por la magia del cine. Estamos de vuelta con más de las batallas de Babilonia 5. Cachetadas, risas, cachetadas, patadas y más cachetadas. Es el humor incomparable de un clásico. Son los tres chiflados. Sigue de cerca sus aventuras y locuras a continuación en Warner Channel. Sigue de cerca sus aventuras y locuras a continuación. Probablemente a tus padres no les guste que eches un vistazo a este lugar. ¡No llamas a mi madre! Quizá ellos no quieran que sepas mucho de The Machine Girl. ¡Mamá! 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 ¡Me encanta estar truco! ¡No quiero estar truco para siempre! Un lugar con muchas historias que contar. Todos los viernes a partir de las 22.30 horas en el exclusivo Prime Time de Warner Channel. Hoy, en Inside the Movies, estaremos detrás de las cámaras con A Time to Kill. Conversando con estos máximos exponentes de la actuación sobre el álgido punto de las sociedades racistas y el debate entre la razón, el castigo, la impunidad y el odio. ¡Acción! En una adaptación del libro A Time to Kill, del amado escritor John Gresham, Joel Schumacher lleva a la gran pantalla este controversial film con el mismo nombre. ¡It's up to you to judge! ¡Oh, look! Samuel Jackson takes the law into his own hands. Carly Haley's a working-class man who, um, has a family. And one day his daughter is brutally raped, beaten, and left for dead by, um, two, I guess, red men. And rather than letting the law take care of these people, he takes the law into his own hands. Cegado por el dolor, decide tomar la justicia en sus propias manos. Matthew McConaughey personifica a Jake Briggins. What I like about Jake is that he escapes all lawyers. I mean, it's not the lawyer that wins the case. He drops down to a very humane level and talks on a basic, natural level that every human can understand, and that's how he ends up winning the case. Kevin Spacey interpreta la contraparte Rufus Buckley. Do you think two men who hang a child should be free in ten years? No. Well, what do you think should happen to them? What would be a fair sentence? Do you think they deserve to die, Mr. Haley? Answer the question. Carly, don't answer that question. Yes, they deserve to die, and I hope they burn in hell! The event happens, um, and the event, the event is admitted to. Um, but it's a question of, of will the jury find him guilty? You know, it's nice to take a back seat and be a part of something that's so large, but it makes you better in the end. You know, it's, uh, being a smaller part sometimes is better for you than being the big part. This movie doesn't say who's right or wrong. I mean, it's up to you to decide that. Time to stop sucking up some dick. Time to stop sucking up that dick. Time to kill. Exactly. Time to kill. What's the brought up? I did not get any more lies. I'm talking to the authors, I'm talking to the authors. For Warner Movies. I have nothing further, Jan. Volveremos en segundos con más batallas de Babilonia 5, aquí en Warner Channel. Al mediodía, la excelencia en programación llega a tu pantalla de la mano de Warner Channel. Los lunes y martes, a partir de las 13 horas, te damos la oportunidad de volver a disfrutar de tus películas preferidas en Second Chance. Las mejores películas al mediodía en Warner Channel. La mejor manera de ver la vida. La mejor manera de ver la vida. Si te pierdes el primetime de Warner Channel, ahora tienes una segunda oportunidad con Second Chance para ver lo que tú quieres sábados y domingos. Cuando quieras tener una noche alocada de puro sexo. ¿Qué edad tienes? 21. Pareces un buen chico. ¿Por qué no vamos a mi casa a hacer las cosas mal? Procura que no sea con la hija de tu jefe. Cuando se fueron, conocí a una chica en el bar, la llevé a mi casa anoche pasional y no la volveré a ver. ¿Y cómo era esa cosita? Hola. ¿Jolly? Papá. ¿Papá? Matt. ¿Jolly? No puedo creerlo. Matt burmeó con la hija del jefe. Working. Trabajar a veces puede ser divertido. Viernes a las 20 horas en el exclusivo Prime Time de Warner Channel. ¿Qué puntos tienen en común una bailarina y un chavo? Tal vez algunas fortalezas o algunas debilidades. Nicky, entre la belleza y la fuerza bruta hay más de un paso. Todos los viernes, solo por Warner Channel. Estamos de vuelta con más de las batallas de Babilonia 5. Esto no es lo que quería, Lita. Volveremos en segundos con más batallas de Babilonia 5, aquí en Warner Channel. Al finalizar este programa, Curly, Larry y Moe, te harán pasar un rato divertidísimo. Luego, los Dukes de Hazard. Y más tarde, la faniquita. Todo eso, aquí en Warner Channel. ¿Cuándo nos unen más de un sentimiento? Todos los jueves a las 20 horas, exclusivamente aquí, en Warner Channel. En el próximo capítulo de Resurrection Boulevard, veremos cómo Bibi enfrenta una nueva desilusión. ¿Sabes cuánto me desrespecara por traer esto aquí? Un nuevo personaje secuela en la vida de los Santiago. Miguel. ¿Qué? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Continúan los problemas entre Miguel y Roberto. No, perdón. No quería llegar tan lejos de mi boleto de espalda. La vida dará siempre el golpe fulminante en Resurrection Boulevard. Hoy, a las 21 horas, aquí en Warner Channel. Estamos de vuelta con más de las batallas de Babilonia 5. A menos que nuestras demandas se cumplan, comenzaremos a matar a los rehenes iniciando. Volveremos en segundos con más batallas de Babilonia 5, aquí en Warner Channel. En los capítulos anteriores de Paul, Tito y su abuelo, el Kaiser, están enfrentados por la venta de una compañía de mil millones de dólares. Ambos harán lo imposible por cerrar el negocio. Y en su empeño, resentirán aún más sus relaciones familiares. Quiero que esto se termine. ¿Quién finalmente cerrará el negocio? Entérate en Bull. Próximo miércoles a las 22 horas, en el exclusivo Prime Time de Warner Channel. La convivencia entre hermanos puede crear algunos hábitos, buenos o nuevos. Al fin y al cabo, hábitos. ¡Sí! ¡Te amo, Kevin! ¡Te amo! Mission Hill, un lugar con muchas historias que contar. Todos los viernes, a partir de las 22.30 horas, en el exclusivo Prime Time de Warner Channel. Esta escena impactó al gobierno norteamericano. Esta escena, arrasó los premios él. ¡Necesito! ¡Necesito, doctor! Y este capítulo, te dejará sin aliento. La incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos, no es nada en comparación con el primer capítulo de la nueva temporada de The Westway. El estreno exclusivo, hoy a las 20 horas, solo aquí, en Warner Channel. Le resulta familiar este sonido. Y este icono. Y este otro. ¿Sabe qué tienen en común? Pasiones. Engaños. Ambiciones desmedidas. Envideas. Usted fue testigo de todas estas emociones. Ahora, siéntalas en la repetición de su primer capítulo. Congratulations. Congratulations to you too, Chandler. I'm pregnant. And it's your child. Titans. Viva la intensidad de las pasiones. Mañana a las 22 horas, en el exclusivo Prime Time de Warner Channel. Esta noche descubre los secretos de la Casa Blanca en The Westway. Luego, Resurrection Boulevard. Y más tarde, Bull. Todo esto aquí, en el Prime Time de Warner Channel. Estamos de vuelta con más de las batallas de Babilonia 5. Casi son...